Y hoy es 25 de mayo, se puede saber por qué demonios no lleva puesta en la escarapela Lo sé, santos Perdón Hola, mi querido friki Esta es la review del capítulo de hoy de Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D. En el capítulo de hoy Tenemos una hermosa metáfora Que es la metáfora del amor eterno Ese amor Que es trágico Pero que también es mágico Y que trasciende Todas las fronteras Un amor Al estilo Shakespeare Ese amor expresado en Romeo y Julieta Y vos me estarás diciendo Pero a ver Pablo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te pusiste tan intelectual y tan romántico? Porque el capítulo de hoy da para eso Es la búsqueda eterna de Gemma Por Fitz Y es el amor Expresado en la más Es pura forma Un amor Que Fitz en la temporada pasada Se congeló para Estar 75 años en el futuro Y encontrar a Gemma Y ahora Gemma Busca ese ataúd Con ese Con ese Con ese Con ese Con ese Por eso te digo Que es una Representación Fantástica De lo que es El amor Y el amor Verdadero Ese amor Que es Pródigo En Buscar Al otro Es un amor Donde No hay reveses Y es un amor Expresado De una forma Fantástica Por Gemma Y por Fitz Dos Personas Que fueron creciendo juntas A través De la serie Y que han vivido Separaciones Tremendas A lo largo De la serie Por lo tanto Este Capítulo Con su Alocada Droga Que tienen allí En un determinado Momento Tanto Quake Como Gemma Por algo Que no deberían comer Como le dice Enoch A Fitz No lo comas Porque esto te va a hacer mal Y te va a producir Una serie de alucinaciones Ok Y Fitz Le hizo caso A Enoch Esta vez Ni Gemma Ni Quake Ni los otros agentes Que están acompañando En la misión Van a encontrar A Fitz Hicieron caso Y tuvieron alucinaciones Tremendas Y nuevamente Cuando Gemma Ya tenía A su amor En las manos Este amor Se le diluye Y se le escapa Por un Casa Recompensas Si yo encontrara O encontrase Un amor Como el de Gemma Y Fitz Les aseguro Que haría exactamente Lo mismo Y ya lo sabés Mi querido friki En el día Del orgullo friki Esto es Sin efecto Friquismo 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 Te lo digo en la oreja En estado puro Y ya sabés Danos un like Muy grande Comentalo Compartilo Y sobre todo Suscribite Suscribite Porque Sin efecto Friquismo En estado puro En estado puro En estado puro